Soy un moreno preto que en el gueto, al molleto de ley su respeto, que ya estamos en la grande liga, hace tiempo que dejamos de ser propietos, el gueto buscando el peso, somos como magnetos, ustedes aspirantes a doña gallina y nosotros sazones completos. Prendiendo la discoteca, prendiendo la discoteca, en fuego, en fuego, un cuidero, prendiendo la discoteca, solo corre, corre en la avenida, prendiendo la discoteca. Rea me pusiste un instrumental, lo rompí, cada tema que suelto son bombas como lo irá aquí, rabia deja el tema, súbelo a yo, tu pick a los tigres, lo cabecea mientras queman la whip, el movimiento es mío desde aquí se jaque mate, atento a mis dos cocos me metí, no hay quien me saque, no estamos viviendo, los tiempos de remate, tigres pa' delincuentes, el que más gente mate, prendelos, no dejes que se apague los calderos, que no estamos buscando la moñada en el renero, tigres por obediencia, no por conveniencia, moviendo los aparatos de mi yo a la providencia. Prendiendo la discoteca, prendiendo la discoteca, el ángel feo de ahí a ahí, maricuayo, prendiendo la discoteca, prendiendo la discoteca. Wey, wey, yo no respeto la ley, con un vaso de lin y la pastilla, tigres licei. Cuando me vean en la calle, háganme el saludo, ando con el cash, encima nunca me nudo, con mujeres buenas, mueven a menudo, con los verdaderos tigres, nunca concluido. Ya no tengo problema porque estos se resolvieron, pregúntale a Sabi cuánto fue que a Vi me dieron, parles cubanas, tres melones invirtieron, los que se fueron en la calle ya los devolvieron. A mujeres se apichap y le dimos su banda, lo que coronamos en la calle como Dios manda. Yo tengo troteando cogiendo la huchilanga, mientras mi coro quemamos la yanga. ¿Qué sería de ustedes cuando usted me no frene? Cuando baja en capucha y lo coja de rehenes, pregúntale a tu novia de qué largo tengo el pene, que tú viste un hijo en Puerto Rico y no es tuyo, nene. Rafa Agapal que me tira, y pila de swag y flow pa' todo el que me mira. ¿Qué sería de ustedes si me veo una tarima, raperito de mentiras, todo lo tengo en la mira? Pelino, ¿y quién fue que hizo esto? ¿Qué es lo que me toto, tú? Mundito, high class.